El programa CARELEC que viene financiando el Ministerio de Energía y Minas es muy importante para provincias como la provincia de Payasca, la cual dirigimos. ¿Por qué? Ya que ayuda a muchos alumnos, a muchos entusiastas alumnos que buscan un buen futuro para su familia y lastimosamente se ven truncados por el tema económico. El programa CARELEC ayuda a estos alumnos a salir adelante con 50 becas que ellos nos han dado, gracias a ellos 19 de los 50 alumnos empezantes han logrado terminar, ahora van a ser técnicos en electricidad y con eso van a poder buscar un mejor futuro, tanto para ellos, quizá más adelante van a llegar a ser profesionales y van a poder así ayudar tanto a su familia como al desarrollo de la provincia de Payasca. En general hemos tenido dos problemas, uno por el tema de la distancia de los alumnos tanto del Distrito Iapo como de los caceríos de aquí de Cabana, así como también sobre el tema de los horarios del Colegio Apóstol Santiago, ya que es un centro de objetivo piloto, por lo cual han tenido clases los sábados en horario partido, es por eso que se cruzaba con los horarios del programa. El tema de la distancia ha sido resuelto en parte por la Municipalidad Provincial de Payasca, como lo repito, el cual dirigimos, en el sentido de que en alojamiento y alimentación hemos apoyado a los alumnos de caceríos, así como también a los alumnos que vienen de Iapo. Pero el problema más grande ha sido el tema del traslado, ya que por las diversas obras que nosotros dirigimos por sistemas de administración directa, a veces las movilidades nuestras están un poco ocupadas, es por eso que a veces los alumnos tendrían que trasladarse en su propia movilidad o en movilidades como bicicleta. Entonces, esos dos puntos han sido los más principales que han un poquito dificultado, pero aún así, como le repito, 19 de ellos han salido adelante y ahora van a ser técnicos en la universidad. Es por eso que agradecemos mucho al Ministerio de Energía y Minas por el programa impulsado, CARELEC, porque ayuda muchísimo a la gente de escasos recursos que aún hay en Ancash, que abundan en Ancash. En nombre del alcalde Manuel Hidalgo Cifuentes, del Consejo en Pleno y de toda la provincia de Payasca, quisiera agradecer al Ministerio de Energía y Minas, a CENATI, por el convenio realizado con la Municipalidad Provincial de Payasca, en desarrollo de la provincia de Payasca, para el desarrollo de los más humildes, de los alumnos más estudiosos y más humildes de la provincia de Payasca, que tienen el sueño de hacer algo por esta provincia, por su región y por el país. Así también, quiero dejar en claro que la Municipalidad Provincial de Payasca, a través de sus funcionarios, alcalde y consejo en pleno, estamos dispuestos a seguir trabajando mancomunadamente para el desarrollo de nuestra provincia, nuestra región y del Perú. Gracias.